Los padres de los niños adictos a las redes sociales podrían tener la oportunidad para demandar a las empresas tecnológicas haciéndolas responsables de su adicción. Eso es lo que el asambleísta republicano Jordan Cunningham y su colega demócrata Buffy Wicks propusieron en California. En una declaración pública, Cunningham dijo, tenemos que hacer que las empresas rindan cuentas cuando crean deliberadamente productos que generan adicción en los niños y causan daño. El año pasado se filtraron documentos de la empresa Meta, antes conocida como Facebook, y se publicaron en el Wall Street Journal. En una parte decían que el 32% de los adolescentes que se sentían mal con su cuerpo se sintieron peor cuando usaban Instagram, que es propiedad de Meta. Creo que muchos padres y mucha gente en general están empezando a entender cada vez más el impacto que tienen las redes sociales en las personas y en particular en los jóvenes. Andrew Selapak es profesor de redes sociales en la Universidad de Florida. Según el fundador de Common Sense Media, Jim Steyer, las empresas tecnológicas utilizan características de diseño y algoritmos adictivos para mantener a los niños enganchados a sus servicios. ¿Podría este proyecto de ley cambiar radicalmente las redes sociales tal y como existen en California? No creo que el proyecto de ley vaya a tener demasiado impacto. Uno, porque solo es algo que se da en California. En segundo lugar, porque lo que realmente hace es imponer daños punitivos a las empresas de redes sociales. No es necesariamente obligarlos a hacer algún cambio. Esencialmente dice, si hay algún daño hecho a un niño, determinado por una corte, las empresas serán responsables en términos de pago de dinero. Selapak dice que, en su opinión, sería mejor una medida preventiva, no una que se ponga en marcha cuando el daño ya está hecho. Nos pusimos en contacto con Meta para que nos diera su opinión, pero no recibimos respuesta. Instagram empezó a probar la función Tómate un descanso en su aplicación. Esta función recuerda a los usuarios que la utilizan que deben tomarse un descanso de la aplicación luego de un tiempo determinado. Miguel Moreno, NTD Noticias.